Chicos, hola, ¿qué más fue? ¿Saben qué? Se me creció la familia. Sí, señores, así como lo oyen. Así que estén súper, 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 súper pendientes porque en dos días, en dos días les voy a estar contando absolutamente todo. Pero que se creció, se creció. Imagínense. Voy a recuperarse la piel, ¿ah?